Música El día de hoy damos inicio al programa de vacunación contra COVID-19 en la S. Hospital de Enciso del municipio de Enciso Santander. El día de hoy empezamos la vacunación con el talento humano, el cual se aplicarán 17 dosis a todo el personal de salud y trabajador de la S. Hospital de Enciso. Estaremos atentos a la asignación de nuevas vacunas para dar prioridad a la población del municipio de Enciso en las diferentes etapas del programa de vacunación. Para el inicio de este proceso contamos con el acompañamiento del personero municipal y las demás autoridades del municipio de Enciso para que realicen la verificación en el inicio de este importante proceso. La Personería Municipal, la Policía Nacional y la Secretaría de Salud del municipio hacemos presencia el día de hoy en la S. Hospital para verificar los requisitos de ley sobre el tema de vacunación de COVID-19. Estamos verificando temas como la página web donde se registra, los espacios que deben tener para prestar el servicio de la vacunación, igualmente el área de observación después de la vacunación y pues estaremos haciendo ese acompañamiento en la mañana del día de hoy y seguiremos a medida que lleguen más vacunas al municipio de Enciso. Acabo de recibir la vacuna contra el COVID-19, ya que soy una de las personas que me encuentro en primera línea de atención, esperando así poder seguir con nuestra atención a nuestros pacientes en la institución.